Y nos trasladamos ahora a la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga, donde nos saluda como siempre Kiki Ramírez, que con su sección Prohibido Rendirse, nos trae buenas recomendaciones, buenos consejos para crecer nuestro espíritu, para ser mejores seres humanos todos los días y en esta oportunidad nos va a regalar unos valiosos consejos para que nunca pensemos en diminutivo, para que siempre pensemos en grande, para que nuestros sueños sean los más altos que podamos alcanzar. Estas son las recomendaciones aquí, con Kiki Ramírez. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí contigo, Entrendiando, de nuestra tele internacional. Definitivamente, el COVID-19 nos va a afectar a todos, ¿sí? La muerte va a llegar a si no queramos. Y no estoy hablando solamente de la muerte física de algún familiar, de algún amigo, sino también vamos a tener que enterrar sueños, proyectos, emprendimientos. Pero lo bueno de esto es que va a haber un nuevo renacer. Vamos a resurgir con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Por eso, quiero invitarte a que sois en grande. Y para eso, lo primero que debes hacer es entender que puedes empezar de nuevo, que se vale empezar desde el inicio. Se vale empezar de cero. Muchas veces nosotros nos afectamos y nos preocupamos porque nos da pena que la gente diga, uy, fracasó, uy, no pudo hacerlo. Pero en este momento, se vale. Más que nunca, obviamente siempre se puede hacer, pero en este momento todos estamos igual buscando cómo sobrevivir, cómo hacer algo interesante para poder enfrentarnos a la vida de la mejor manera. Se vale comenzar de nuevo. Importantísimo, buscar un objetivo claro y muy atractivo. Eso que nos despierte todos los días para ir a luchar, para ir a conquistar, para poder hacer realidad eso que queremos. Importante, tomar un tiempo y poder analizar. Incluso lo podemos hacer con la familia, con nuestra pareja. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Por favor, que sea claro y que sea muy atractivo, que nos inspire ese objetivo. Y tres, definitivamente tenemos que aprender a desprendernos de todo aquello que se ha convertido en un obstáculo y que nos impide avanzar. Tenemos que prohibirnos muchas cosas, relaciones tóxicas, prohibirnos malos pensamientos, prohibirnos malas palabras. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, incluso hay que tener cuidado con lo que leemos. Hoy en día las redes sociales se han convertido en un mar de desinformación, cosas negativas, cosas que no generan valor a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a deshacernos, a desprendernos de todo eso que no nos deja avanzar. Pero algo que es importante tener en cuenta también es ese apego que tenemos de las cosas, ese apego que tenemos de las relaciones, ese apego que tenemos incluso, como decía hace un instante, de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos. Este es un momento para soñar en grande, es el momento de crear nuevas ideas, es el momento de crear nuevas empresas, es el momento de conectarnos a esta revolución. Una revolución que nos va a llevar a un nivel superior y estoy hablando de la humanidad. Lo más importante es que nosotros podemos hacer parte de este movimiento, de esa revolución. Recuerda que puedes ingresar a www.quiquerramírez.com Para mí es un gusto estar con ustedes aquí, entrendiando de nuestra tele internacional. Recuerden que está prohibido rendirse.